Sí, justamente recordarles a los chicos de las escuelas que, bueno, están invitados a participar al concurso que ha organizado ahora en el mes de julio la cooperativa, Pintar la Televisión Cooperativa, con la intención de justamente hacer alguna imagen representativa y con alguna frase vinculada justamente a los valores del cooperativismo y en función de que estamos pronto a obtener la licencia definitiva del canal para que pase a manos de la cooperativa. Hasta el momento sigue siendo parte de una sociedad anónima en la cual la cooperativa es parte, ¿no? Se han hecho todos los trámites y las gestiones necesarias a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual para que la cooperativa pueda prestar el servicio de televisión por cable. Así que estamos en esa última etapa. En cuanto al concurso, los que pueden participar son chicos básicamente que estén en las escuelas primarias. Sí, nosotros lo hemos tratado de vincular a los chicos de las escuelas, hemos recorrido con las distintas aulas de las escuelas primarias y secundarias, invitando a los alumnos a que dibujen, porque en realidad nosotros lo que intentamos justamente fomentar son ideas y valores de cooperativismo en los chicos y a través de los chicos llegar a la familia también, que vean a la cooperativa no como una empresa privada, sino como una empresa de economía social, que ese es su rol. De este hecho tan importante que va a ser para la cooperativa y para los asociados de la cooperativa, de que el canal pase a la cooperativa, tratar de buscar una imagen y frases referentes al tema justamente que representen esos valores que se deben difundir desde un canal cooperativo. ¿Y cómo se utilizará aquel motivo que resulte elegido, digamos, seleccionado? Bueno, ahí obviamente con el director del canal, Miguel Toceli, hemos acordado utilizarlo en distintas publicidades institucionales del canal y eventos en los cuales el canal pueda llegar a participar, el trabajo que haya sido seleccionado, teniendo en cuenta justamente estos criterios, recordarles a los chicos justamente que trabajen sobre el tema de los valores del cooperativismo, valores que tengan que ver con la solidaridad, el bien común, el trabajo en grupo. Esos criterios vamos a tener al momento de evaluar y seleccionar uno de los trabajos, vamos a apuntar hacia eso. Invitarlos a participar a los chicos, recordar que va a haber 1.500 pesos para el trabajo que haya sido seleccionado y 1.500 pesos para la institución a la cual ese curso y ese grupo de alumnos representen, para que puedan ser gastados en material didáctico, digamos, una finalidad siempre, una finalidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!